El tema de hoy lleva por título, diga al que está a su lado, mírelo así como con cara de ternura y dígale, tú no eres un hámster. Esa risita, le voy a decir en psicología qué significa esa risita, que le vio cara de hámster. No, no, dígale que está a su lado, tú no eres un hámster. Ok, ¿estamos listos? Ok. Estamos atravesando tiempos muy particulares. Tiempos donde el respeto a los animales, lo cual debía hacerse, ha superado el respeto a los seres humanos. Nuestra sociedad castiga penalmente el abuso a un animal, lo cual debía hacerse. Pero esa misma sociedad que castiga penalmente el abuso a un perro, a un gato, a un loro o a cualquier animal. Respalda, defiende y hasta paga por el aborto de niños. ¿Cómo entender esos dos niveles? ¿Cómo entender que una sociedad mete a la cárcel a alguien o le cobra una multa por golpear a un perro, lo cual debía hacerse? Y respalda y defiende el aborto de niños. Nuestra sociedad vive una sobrevaloración de los animales. Y esa sobrevaloración ha causado un impacto en la gente a tal punto que la gente valora y celebra más una mascota que un niño. ¿Usted va por la calle con un bebé? Casi nadie lo mira, lleve un perro para que vea. Todo el mundo se le acerca a tocarle el perrito tan lindo, tan hermoso. Alguna vez llegué a recoger a Angie a un Walmart y yo estaba pequeña, Isabela, la tenía ahí en el carro y tenía el perro conmigo aquí. Mientras la recogía ella en el Walmart me paré y vino una señora y me dijo que bajara el vidrio, le bajé el vidrio, me deja darle un beso a su perro. Se acercó y el perro le lamió la boquita a la señora. ¡Qué ternura! Lo que la señora no sabía es que hace un ratito el perro se estaba lamiendo sus genitales. Pero bueno, es asunto de cariño por los animales. Si de mascotas se trata, hay todo tipo en nuestra sociedad. Perros, gatos. A esos perros y gatos se les da mejor trato que a los niños en cualquier país del tercer mundo. Canarios y todo tipo de aves exóticas a los que les compran una jaula y nunca les permiten experimentar la alegría de construir un nido. Pero bueno. Hay tanto amor por las mascotas hoy, por los famosos pets, que hasta los despreciables cerdos se convirtieron en invitados a los principales salones y principales casas de la gente. A los cerdos que antes decíamos, es un cerdo, es cochino. Ahora los cerdos los tienen en la casa, los montan a la cama, les ponen moño y hasta les hacen, no sé cómo será la palabra, yo voy a inventar la palabra, les hacen pesuñiquiur. Tal vez ese cuidado a los cerdos pueda ser, tal vez, una reacción inconsciente de limpiar externamente lo que no tenemos limpio adentro. Tal vez. Tal vez nos sentimos más conformes de limpiar un cerdo para no limpiar lo que llevamos adentro. Existen serpientes, lagartos, insectos y hasta bichos que son verdaderamente detestables. Pero son mascotas. Esos bichos detestables se hicieron al amor de los seres humanos. Tal vez como una compensación al amor que se les roba a los hijos. Y allí, dentro de ese cúmulo y posibilidades de mascotas, aparecen los hámsters. Diga conmigo los hámsters. Unas mascotas que se han hecho populares y muy queridas. Quiero aclarar que no estoy predicando en contra de las mascotas, de querer un animalito. Me parece que hay que hacerlo. Me parece que además son un instrumento maravilloso, sobre todo, para enseñarles a nuestros hijos cuidado, disciplina. Son muy útiles. No estoy hablando en contra de los petos. Estoy tratando de llevar un mensaje que Dios me da aplicado a nuestra vida espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí quiero usarlo. Y usar los hámsters en este caso. Como un ejemplo de la vida de muchos seres humanos. Hombres y mujeres hechos a la imagen de Dios, pero que en su vida parecen hámsters. Los hámsters son unos animales pequeños. Requieren de una jaula. Requieren de alimento específico. Agua. Un buen espacio de acerrín para que duerman cálidamente. Y una rueda giratoria para darle la sensación de libertad y avance. Escúchame, hijo. Tú podrías conocer a Jesús. Ser parte de la iglesia de Cristo. Venir a los servicios de Maranato o de cualquier iglesia. Identificarte con la visión que Dios da. Haber dejado las prácticas de pecado. Pero eso no garantiza que los propósitos de Dios se estén cumpliendo en tu vida. Ese panorama que podemos rescatar de la vida de un hámster es muy parecido. Parecido a la vida que le espera a alguien preso de una religión carente del Espíritu Santo. O sea, tú puedes estar en una iglesia cristiana. Y si el Espíritu Santo no es quien domina, gobierna, maneja la iglesia. Tú podrías ser apenas un hámster. Con el que Dios no puede hacer muchas cosas grandes. Vamos a ver un poquito la aplicación de la vida de los hámster. Para ver cómo algunos cristianos pueden, enrolados en una iglesia impructífera y sin espíritu, estar viviendo como mascotas, no sé de quién, pero como mascotas. ¿Le damos? ¿Le damos o qué? Ok. Tomemos un poquito el ejemplo de los hámsteres. Un hámster necesita de una jaula. Diga conmigo, una jaula. Escúchame. Una iglesia vacía del Espíritu Santo. Es solo una jaula que te brinda cobertura. Una iglesia que no está dirigida, gobernada por el poder del Espíritu Santo. Es una jaula que te brinda cierta seguridad. Pero no significa que te impulsa al destino profético. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, hablando a los pastores, cuidando de ella y dice. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No hay una posición más hermosa que servir a Dios cuidándole su iglesia. Pero hay unas tentaciones muy cercanas para nosotros los que tenemos un liderazgo cristiano. Y es tratar a los hijos de Dios de la forma como Dios no quiere que se los traten. Y eso puede ser de una forma pedante cuando Dios los ama. O puede ser de una forma mimada cuando Dios los quiere instruir y formar. Un hámster requiere de una jaula. Más que por la seguridad del mismo hámster, es por la necesidad de su dueño de que no se le pierda. Y allí, mucha iglesia se convierte en una jaula. No para que la gente viva segura. Le decimos, no hagan, no vayan. Usted el Señor, salga del mundo. Y todas esas frases que tienen cierto grado de realidad, son usadas como un acto de manipulación. Para meter a la gente dentro de la jaula. No para que estén protegidos, sino para impedir que se vayan de la jaula. Y aquí la clave no es que tú estés en una jaula. Aquí la clave es que Cristo esté en tu corazón. Que vive en ti, que dirija tu vida, que dirija tu destino. Que haga en ti lo que Él ha propuesto. La iglesia no puede ser una cárcel en la que permanecemos presos. No puede ser una cárcel en la que permanecemos presos con la excusa de tener seguridad y cobertura. La iglesia, indudablemente, es el lugar más seguro para nuestro desarrollo integral. Pero tú no puedes estar en la iglesia. La iglesia sanamente por miedo. La iglesia fue establecida por Dios para la realización de sus hijos. Para que podamos cumplir el propósito de Dios. La iglesia fue establecida como un medio para que Dios pueda formar en nosotros el carácter necesario para que Él nos pueda usar. La iglesia no puede ser convertida en un lugar de estancamiento disfrazado de estabilidad religiosa. Tú no vienes a una iglesia a estancarte. Tú vienes a una iglesia a crecer, a desarrollar tu vida. A sacar de ti el más alto potencial como lo hemos enseñado. Y eso lo hace Dios a través de un ministerio, a través de una visión, a través de una formación, a través de una corrección. Pero no podemos establecer en la iglesia barrotes para que la gente no salga. Tú puedes ir donde quieras. Es tu vida, es tu futuro, son tus hijos. Dios tiene una visión para ti. La iglesia debe ser el lugar de tu sanidad, de tu adiestramiento. La iglesia debe ser amada. No porque me cuida, sino porque me brinda la plataforma de lanzamiento para mi destino de gloria. Y no estoy diciendo con esto que uses la iglesia para apartarte de Dios o para hacer tu voluntad. Porque ya vamos a hablar de eso. Usa la iglesia como el lugar donde Dios te prepara para sacar de ti una gloria que Dios planeó antes de la fundación del mundo. No confundas esto que te digo. Con una actitud de rebeldía e independencia. La iglesia no es una jaula, no. Pero quiero aclararte que tú no estás libre de la voluntad de Dios. Te repito. La iglesia no es una jaula, pero tú no estás libre. Tú estás amarrado a la voluntad del que te libertó. Y esa voluntad de Dios se manifiesta por el desarrollo de ministerios que nos forman hasta llevarnos en el trabajo del Espíritu Santo a la estatura de la plenitud de Cristo. Tú no puedes depender de la iglesia como si fuera una jaula. La iglesia es el lugar maravilloso donde Dios te edifica, te sana, te restaura, te da alimento, te proyecta. Tú no eres un hámster. Y aunque tú requieres de cobertura y seguridad, tú lo necesitas. Tú no puedes quedarte encerrado mientras la vida eterna se convierte en una excusa. Para tú no vivir y no dar fruto para Dios. Tú vienes a una iglesia es para capacitarte, para fructificar. Para ser alguien verdaderamente importante para Dios primero. Después para los intereses de Dios que es una ciudad, una nación. Y obviamente tú vienes aquí es para capacitarte, edificarte. Para ser fructífero con tus hijos, con tus generaciones, con lo que estás haciendo. No es a esconderte de la vida que vienes aquí. Es a capacitarte para salir a conquistar. Mira el que está a su lado con cariño, dígale, tú no eres un hámster. Otra verdad sobre el hámster que lo podemos aplicar a la vida. Escuche esto, escuche esto. ¿Me dejan, me tomo uno? Este va por ustedes. Escucha. La iglesia provee pan para el que come. Pero su verdadero objetivo es dar semilla para el que siembra. Escucha. La iglesia provee pan para el que come. Y le calma el hambre. Habla en términos espirituales. Aunque en términos humanos también se requiere hacerlo. Hay que sacar platica de la iglesia y darle a los necesitados. ¿Alguien dígame? Hay que hacer mercaditos y llevarlo por bajo de cuerda. Digo bajo de cuerda porque no se puede convertir. La ayuda social en una mampara. Vea que estamos dando. Eso se da en silencio para que solo el padre que nos espere en secreto nos recompense en público. Pero la platica de la iglesia no es solo para organizar culto, sino para ayudar a los necesitados. Díganme, díganme, díganme hola. ¿Qué les pasa? Pero la misma iglesia que da pan espiritual al hambriento. Fue diseñada más que para cambiar el hambre, para dar semillas que den fruto en los corazones. Miren lo que dice Isaías 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Y escuche, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, dice Dios, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo le envíe. Todo hámster requiere de un alimento apropiado para desarrollarse y para crecer. El creyente también necesita alimento. Pero el objetivo de un creyente sano no es alimentarse, sino fructificar sobre aquello que recibe. Ya hemos hablado la diferencia entre crecer y engordar. Los que llevamos más añitos sabemos eso. Yo hace muchos años que dejé de crecer, pero ¿cómo lucho para no engordar, oye? Yo paso por un drive-thru y subo una libra. Yo miro a los croissant y subo una libra, ¿seguro? Y vaya, bájela. Cuando tú no entiendes la diferencia entre comer y sembrar, puedes convertir la iglesia en un lugar donde te alimentas, pero no produces nada, salvo los desechos que dejan el alimento en ti. Un desconocimiento de este principio hace al creyente un consumidor de la palabra de Dios. ¿Qué van a dar? ¿Qué enseñaron? ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Y para qué le sirve? El cristiano que solo recibe y recibe conocimiento bíblico, solo engorda, pero no siempre lo alimenta, ni lo desarrolla, ni lo hace crecer, y por lo tanto no lo hace creer. Porque la palabra no es dada para alimentar tu conocimiento religioso. Hay gente con mucho conocimiento y sus vidas son un desastre. Tú vienes a recibir una semilla que la siembras en tu interior y la riegas para que produzca fruto de gloria en tu vida, en tu casa, en tus hijos. Te hace alguien más parecido a Jesús. La palabra entonces no solo te alimenta un domingo, sino que te produce fruto, está siendo sembrada. Y yo quiero que tú analices qué tipo de tierra eres tú. Jesús se sabe por el fruto que tú ves. La palabra de Dios es alimento para el que come. Pero escúchame, para quien está lleno del Espíritu Santo, la palabra que recibimos es una semilla que se siembra en nuestro interior y el Espíritu Santo nos ayuda a cuidarla, a protegerla, hasta llevarla a dar el fruto para lo cual Dios nos la envió. Una persona puede pasar aquí años recibiendo palabra, si no hay cambio es porque estás comiendo, pero no estás sembrando nada. La palabra de Dios que tú recibes en una iglesia, debes ponerla en práctica en tu propia vida, debes regarla cada día en oración, meditando sobre ella, aplicándola a tu interior, no al que está a tu lado. Ey, esa palabra te sirve. Ah, este otro no vino, ese era para él, hombre. Ojalá la pille por Facebook. No, viejo, era para ti. Deja, deja de ser ridículo. Ay. Hay que orar, meditar sobre ella. No solo esperamos que la palabra pueda alimentarme, sino que pueda ser multiplicada en mi interior, hasta que crezca tanto, que sea vida para otros, que yo pueda hablarle a otros de los procesos, que la palabra está haciendo en mí, y yo me convierta en un multiplicador de esa semilla, que pueda sembrarle en otros corazones. Fuertes y aplausos al Señor. Una iglesia sin el control y la dirección del Espíritu Santo, imparte el ministerio de la letra. El ministerio de la letra aporta conocimiento. El ministerio de la letra te da razones para disfrazar tu sequedad interna. Te enseña los principios teológicos para que nadie sepa que estás caminando en la vena avarice. ¿Te imaginas una persona parada en la vena avarice? No tiene más. Pero la religión te da conocimiento. Entonces, cuando tú estás seco por dentro y dicen la gloria de Jehová y el texto dice y la Biblia dice, ¡Uh! ¡Qué espiritual! No, no, es que espiritual. Es que la letra le sirve para disfrazar la miseria que lleva dentro. Es por eso que cuando una persona es muy religiosa es porque está muy seco adentro. La persona espiritual no habla tanta tontería, deja que el Espíritu fluya. La Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Cuando tú lo que recibes es Espíritu, tu vida se llena de vida nueva, te da una nueva vida, te restaura, te anima, te da fuerzas, reorienta tu vida, te da nuevos ímpetus, te muestra el camino, si es Espíritu. Tú no eres un hámster. Es cierto que tú requieres alimento especial para desarrollarte en tu vida, pero la palabra sembrada por Dios en tu corazón debe convertirse en una fuente que salte para vida eterna, dijo Jesús. No es a cambiar tu forma de hablar que vienes aquí, ni tu forma de saludar, ni tu forma de vestir. Aquí vienes a llenarte de un fuego, de un poder que salga de ti. Que la gente puede decir, pero este personaje, ¿qué le ha pasado? Y no lo esté diciendo porque cambiaron las modas de los mundanas a las evangélicas. Sino que digan algo trascendental está pasando en esta persona. Era un mentiroso y ya no es. Era fornicario y ya no es. Era ladrón y ya no es. Porque la palabra vino a su interior y empiezan a salir ríos de agua de vida. ¿Cuántos quieren ese alimento que produzca fruto en su vida? Ok. Otro principio de los hámsters aplicado a la vida espiritual. Escucha esto, hijo. La iglesia trae reposo. ¿Cuántos sienten que la iglesia trae reposo a su vida? Pero ese reposo que te da la iglesia no puede quitarte la responsabilidad de expansión y conquista que Dios ha determinado en tu destino profético. Algunos creen que al llegar a la iglesia llegan al lugar de quietud. Ey, despacio. Tú no sabes dónde llegaste, viejo. Aquí te vamos a meter un voltaje tan grande que no te va a poder quedar quieto el resto de tu vida. Colosenses 1, 9 y 10. Escucha esto. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Oiga Pablo como dice y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que os sentéis en la iglesia todos los domingos a vegetar. Ah, no, no, perdón. Yo limpio que esta vaina. ¿Qué dice ahí? Seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual porque hay una inteligencia humana y otra que es espiritual. ¿Para qué es la inteligencia espiritual? ¿Qué es lo que Pablo clama? Dice para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo y explica llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Un hámster requiere de un lugar fresco para que pueda dormir porque entre otras cosas el hámster cuando siente calor le da ganas de reposar. Quien tiene el corazón de un hámster cuando el espíritu se mueve a él le da pereza. El corazón de un hámster aplicado a la iglesia es el que dice ¿A qué hora acabas de culto? Ese man si se demora hermano ¿Qué irán a ver en la tienda hoy? Amor cuando termine salimos de aquí de una palpiza a piza. La vida cristiana escúchame esto no es una excusa para no actuar despierta no es una excusa para no actuar. La vida cristiana tampoco es una filosofía de la inoperancia soy cristiano y estoy quieto tú no eres cristiano tú eres un vago la vida cristiana potencializa el ser humano cuando el espíritu llega a ti se viene un potencial inusitado comienza a salir de ti cosas que antes no conocías y comienzas a hacer lo que tú estás seguro que no puedes hacer porque la fe te lleva a desarrollarte en un potencial superior y mayor la iglesia no es un sitio donde jugamos a los niños paralizados hielo paralizado y el niño ¿qué le pasó? el espíritu me tocó ese no fue el espíritu de Dios viejo porque cuando el espíritu cayó en Pentecostés ¿sabe qué dijo la gente? esa gente está borracha y yo nunca he visto un borracho así por ahí ya que ha sido tirado después de que ya no pero están borrachos eso dijeron esa gente está borracha así que si tú no pasas por borracho espiritual algo te está pasando dígale al que está a su lado con cariño tú no eres un hámster la vida cristiana desarrolla en tu vida en tu interior un poder hasta llevarte a mostrar la imagen y semejanza del Dios que te hizo espiritualmente tú y yo dice la Biblia ya entramos en el reposo eso dice Hebreos ese reposo no es para evitarnos la vida no no es un reposo de actuar es un reposo de vivir tensos al no saber para qué vivimos el reposo que Dios nos da es un reposo que nos permite enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros y nos agiliza a cumplir el destino que Dios nos ha trazado es muy cierto y hemos predicado contra esto de personas que pierden la vida por ambiciones terrenales trabajan como locos para ser y para ser pero Dios lo que está buscando es que tú puedas hacer con diligencia lo que Dios quiere que tú hagas los centros de alto rendimiento que hay en el mundo para deportistas élites utilizan un concepto cuando los deportistas salen a vacaciones en los centros de alto rendimiento llaman así el descanso de un deportista le dicen descanso activo entonces cuando un campeón no sale a vacaciones diciembre o tal se va entonces le dicen tienes que entrar en descanso activo que es el descanso activo es que él no va a estar corriendo esos meses de descanso de una forma esforzada pero tiene que mantener una disciplina constante para que los músculos descansen en actividad porque de lo contrario si se sienta y a los dos meses retoma ha perdido todo el trabajo que hizo por meses enteros tú necesitas el descanso activo diga conmigo el descanso activo que es un descanso activo es que Jesús te dice venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os voy a descansar está lindo cuántos quieren descansar en los brazos de Jesús y los demás dónde van a descansar cuántos quieren descansar en los brazos de Jesús amén pero enseguida dice llevad mi yugo sobre vosotros o sea deja de hacer bobadas en la vida y ve haz lo que verdaderamente importa lo que te va a dar resultado deja de gastar tus fuerzas tus energías tus sueños tu vida en cosas que no te van a dar resultado y haz lo que yo he determinado que va a dar resultado no porque yo diga que esto es bueno o esto es malo sino porque yo te hice para esto no para eso tú no eres un hámster Dios sabe que tú requieres descanso y reposo y más en el alma que en cualquier lugar de tu ser pero eso no implica que Dios te va a paralizar para que habiendo conocido al Señor tu vida termine hay gente que era diligente productiva hasta graciada hasta que llegaron al Evangelio y ahí se dedicaron con una Biblia en la mano ahí se emparró la iglesia y se les acabó la vida eso no nos va a pasar a nosotros diga que está a su lado a mí no me va a pasar eso tú aquí vienes es a llenarte de poder de Dios para salir a conquistar para enfocarte del norte en el premio del supremo llamamiento en la meta para la cual fuiste escogido te enfocas y te dedicas a trabajar no dando golpes al viento sino dando al blanco donde Dios me dice allá voy allá voy con persistencia y tal vez la gente diga ahí no vas a lograr nada no me importa lo que la gente diga yo sé que Dios me lleva al punto determinado y en el momento indicado vendrá mi fruto alguien diga ven ok seguimos con los hámster ok una de las cosas más curiosas del hámster es que los hámster les ponen siempre una ruedita para que se ejerciten yo no lo vi escúchame escúchame la iglesia no es un lugar para ejercitarnos en rutinas infructuosas la iglesia es un lugar de cambio y avance no se trata de estar en movimiento y eso es lo que a veces hacemos en muchas iglesias actividades todo el tiempo para mantener la gente en movimiento se mueven pero no avanzan una cosa es moverse otra cosa es avanzar salmo 127 1 y 2 escucha esto si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia y dice esto más por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño traducido eso significa más o menos esto si no es Dios el que está conduciendo tu vida en vano es todo lo que tú haces si no estás en la perfecta voluntad de Dios todo lo que tú hagas no dará resultado pero que me puede salir bien según su concepto de bien según el concepto de Dios no al final habrá amargura y tristeza lo mismo pasa con la protección es que yo hago esto para proteger mi familia si Dios no la está cuidando en vano es que le tengas barrotes a tu casa y que tengas seguro y que pagues de todo si Dios no está cuidando no va a estar seguro nadie y en la última parte dice que es por demás es decir es tonto levantarme cada día a la madrugada para trabajar e irme a acostar tarde de la noche después de haberme esforzado y haber acabado con todas mis fuerzas comiéndome por la noche un pan de dolores comida fría no mi amor que hay ahí te dejé pizza en el microondas cariño que cariño cariño a mi no me gusta a mi que me si no me van a dar comida normal que me den arepa y acabadita de hacer o no no en serio van a convertir la vida de familia en una cosa mecánica yo acaso vivo vivo en McDonald's comerse uno esa vaina para irse a acostar bien cansado a echar barriga porque ya es ahora quien hace ejercicio y llegar a la cama para encontrarse al esposo o a la esposa ya roncando ni modo de sobarle un pie porque quien de que te sirve todo eso cuando tú sabes que el que da reposo y sueño adecuado es Dios con la paz que da en nuestro corazón sería más productivo estar en un basement feo y sin lujos agarrado de la voluntad de Dios sabiendo mirándonos en la noche y diciéndonos mi amor de aquí vamos a salir estamos en la mano del salvador esto es apenas un pasito de aquí salimos mi amor camine camine comámonos la repita que dijo el pastor metámosle a eso medio queso así raspado no se preocupe chile ahí mi amor camine cafecito con leche sabroso junticos calientico acabadito de hacer te amo yo también te amo no les digo que más van a hacer pero se van a acostar muy tranquilos un hamster requiere de una rueda sabe para qué para mantenerse activo si no se muere pero escúchame esto hijo puedes pasar la vida moviéndote todo el tiempo sin ir a ningún lado puedes invertir toda tu vida moviéndote en una cosa este negocio el plan el proyecto por aquí me salió el proyecto por aquí en la visión y no ir a ningún lado una vida llena del Espíritu Santo no sólo es una manifestación de experiencias espirituales y sobrenaturales una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de propósitos de logros de grandes avances de retos puestos por Dios frente a tu camino para que tú los violentes y los superes Dios te mete por los caminos donde están las montañas que te impiden seguir sabes para qué para generar en ti la fe para moverlas Dios te mete en los caminos donde hay un gigante que te va a matar y que ofrece volverte papilla para que salga de ti el gran gigante que hay escondido en ese cuerpo pequeño porque Dios te quiere ejercitar existen vidas de gente que da vueltas sobre lo mismo el mismo círculo del hámster moviéndose todo el tiempo pero no cambian de panorama porque aunque se mueven no llegan a ningún lado para estas personas generalmente la fe se convierte en una excusa a su improductividad estoy creyendo estoy creyendo Dios me lleva estoy creyendo hey viejo si usted cree y no le produce nada usted no está creyendo usted está excusando en la fe para estas personas la Biblia suele convertirse en un libro de razones para seguir esperando lo que Dios nunca diseñó para sus vidas sacan los versículos que le convenga es que la palabra dice la palabra me dice estoy esperando en el Señor está ahí viejo de botar corriente usted está buscando en la Biblia lo que le sirve para no moverse y no crea que porque sea la Biblia lo que le está diciendo usted ya tiene vida eterna por eso usted va a ser un vencedor la clave no está en sacar los versículos de la Biblia la clave está en tener la voluntad de Dios para tu vida así no sepan la Biblia si tienes la voluntad de Dios Dios va contigo no señor porque yo no sabía ni pío de la Biblia pero me confías en mi hijo y Dios te abre caminos póngame el otro padre que yo sé todos los misterios yo sé lo que significa la determinación en el griego en el hebreo por aquí dice hey y para dónde va usted que por aquí va por mal camino porque tus caminos no son mis caminos porque tus pensamientos no son mis pensamientos escúchame acostumbrarnos a hacer siempre las mismas cosas es sólo una señal de estar estancados pero lo peor del estancado no es eso sino de ilusionarse con que haciendo lo que siempre ha hecho un día va a tener resultados diferentes eso es ser loco desquiciado aturdido si siempre haces lo mismo y no te da resultado que te hace pensar que un día se te va a aparecer Dios el Dios mago no el Dios por eso no el Dios mago y va a decir ahora sí hazlo así eso nunca te va a pasar despierta si lo que has hecho no te da fruto tienes que cambiar lo que estás haciendo algo estás haciendo mal no puede ser que el mundo sea el que esté equivocado tal vez el equivocado eres tú piensa que tal vez seas tú el que debes cambiar tu estrategia para que los resultados del cielo sean otros sobre tu vida escucha es mejor dar pequeños pasos hacia el lugar determinado por Dios pequeños estás como en cámara lenta era que te están moviendo parece que no pero me estoy moviendo al lugar que es es mejor dar pequeños pasos al lugar de mi destino profético quedar zancada sobre una rueda de hamster que no conduce a ninguna parte la generación que Dios está levantando con nosotros en Maranata, Toronto no puede ser una generación que gira en su propio eje en su propio conocimiento en su propia voluntad la generación que Dios está levantando en Maranata es una generación que gira sobre el eje de Dios impulsado por el Espíritu Santo el hamster se engaña a sí mismo él corre a ningún lugar pero escúchame aquí está el hamster ¿cómo vamos? vamos bien dándole sudándola ahí voy ¿cómo vas? en la lucha en la lucha viejo si el hamster parara un momento mirara hacia atrás y viera que no está dejando huellas sabría que no está yendo a ningún lado si tú vas en un propósito de vida y no dejas huella de gloria viejo tú no estás caminando a ningún lado y sabes dónde se ven las huellas tuyas en tus hijos si tus hijos no tienen un lugar por donde caminar es porque no te están viendo avanzar las huellas sirven para marcar el camino por donde hemos transitado y te repito si no estás dejando huella tú eres un hamster estás en un círculo ¿sabes qué van a decir tus hijos? es que el viejo si era muy luchador nunca sirvió para nada pero era muy luchador mi mamá es una mujer emprendedora de nada pero emprendía eso no va a pasar a nosotros dígale con serial que está a su lado eso no nos va a pasar a nosotros nuestros hijos nos van a mirar y van a decir viejo dime cuál es el secreto dime por dónde el camino dime cómo lo hago tú ya lo hiciste ayúdame y le vamos a decir claro mi hijo comience por aquí tú no eres un hamster y escúchame uno de los oficios más altos del hamster los niveles más altos de su prestigio y de su profesión es cuando un hamster lo convierten en un ratón de laboratorio entra a la clase alta es decir un hamster que logra convertirse en un ratón de laboratorio mira a los demás ratones como pequeños de empanada yo estoy en las altas esferas de la ciencia sí pero eres un ratón de laboratorio no más hay mucha gente que son como hamster ratones de laboratorio de la vida del mundo de la iglesia y hasta de ellos mismos vamos a la biblia segunda carta de pedro dos diecisiete al veintidós escuche que lo leo todo sin ningún comentario para no molestarlo estos son fuentes sin agua nubes empujadas por la tormenta ahí tengo que decir algo tengo que decir miren nubes empujadas por la tormenta es la gente que de un paso porque siente que el mundo le va a caer entonces ahí si camina eso no significa que va al lugar adecuado para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error y escuche prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su postre de estado viene a ser peor que el primero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero es ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse del sieno ahí podemos decir es palabra de Dios pero digan que es palabra mía escúcheme los hamsters son usados como animales de laboratorio en los hamsters se experimentan procesos en desarrollo la razón por las que estos animalitos son usados para laboratorio es sencilla es porque es mejor perder un ratón que arriesgar un ser humano el sistema del mundo hace experimentos con aquellos que no se valoran a sí mismo hay gente que es hamster del mundo entran al laboratorio del mundo a participar de los proyectos de otros vivir de la rumba del licor el sexo ilícito de la ambición del consumismo es convertir tu vida en un ratón del laboratorio del mundo pastor usted por qué dice eso se lo explico porque mientras haces lo que el mundo hace otros hacen el dinero con tu vida otros logran éxito con tu amargura otros se hacen importantes con tu anonimato mientras el hamster se contenta con alimento con jaula y con rutina todo por un solo pago sentirse una mascota amada por el mundo eso no es justo para un hombre y una mujer hecho a la imagen de Dios no es justo si tú vives agradando a los que no agradan a Dios tú eres una mascota del mundo eres un ratón de laboratorio del diablo que está experimentando contigo lo que no pudo hacer con Jesús wow porque a Jesús también lo quiso usar como un ratón convierte estas piedras en pan te doy toda la gloria Jesús dijo yo no soy un ratón de tu laboratorio y Dios está esperando que tú hagas lo mismo porque tienes que prestarte para el laboratorio del diablo para un mundo que sabemos que no tiene futuro que destruye vidas que se le acaban los hijos que termina en el infierno porque prestar mi vida para un experimento que sé que es macabro y del cual no voy a salir bien librado y siendo muy honestos en el caso de la iglesia muchas iglesias se convierten en un laboratorio de pequeños ratones cuando una iglesia no está dirigida directamente por el Espíritu Santo el cristiano que entra se convierte en un ratón del pastor que va a ser usado en los experimentos de éxito personal mientras el director del laboratorio se hace rico los ratones siguen igual de pobres con la esperanza de un cielo tú no eres un hámster tú eres un hombre una mujer hecho a la imagen y semejanza de Dios tú eres la corona de la creación el antiguo testamento fue un experimento que Dios hizo un laboratorio de salvación que no salvó a nadie por eso Cristo vino a darte vida eterna para evitarte los sueños fallidos de los que intentando la religión judía y la ley no pudieron salvarse porque el antiguo testamento no era para traer salvación era para traer al salvador traer a Jesús Dios quiere despertarte tú no eres un hámster dile que está a tu lado tú no eres un hámster escúchame no veas la iglesia como una jaula para tu seguridad mira la iglesia como una plataforma de despegue cambia la jaula por el camino de gloria que Dios te da ven a este lugar no a esconderte de tu realidad y tu fracaso ven a este lugar para llenarte de fuerzas y de ímpetu para salir a conquistar tú no eres un hámster renuncia a toda actitud de mendicidad determina ser una fuente de provisión para otros no estires la mano siempre para recibir aprende a estirarla para producir y darle a otros esta generación que estamos levantando no puede ser una generación de mendigos ni siquiera mendigos de Dios porque hay cristianos que son mendigos de Dios mendigo Jesús pagó por ti para que tú seas hijo hay una diferencia entre un hijo y un mendigo son dos cosas muy diferentes un mendigo toca mi casa que después a que le dé o no le dé un hijo entra a la nevera y coge lo que quiera porque sabe que cuando voy a mercar mercos para él para él es que compro tú no eres un mendigo aprende a estirar la mano no para pedir para generar lástima como va en la lucha hermano no en la lucha usted no está en la lucha usted está vencido ya ninguna lucha de tanta bobada no estire la mano para producir para dar para bendecir para hacer para restaurar vidas para levantar caídos para hacer cosas grandiosas quítate esa mediocridad racial que nos vendieron y nos entregaron tú no eres un hámster el éxito tuyo no está en tu confort y en tu descanso tu confort y tu descanso pueden ser el premio a tu fracaso tu éxito se esconde en el desarrollo y en el avance de aquello que Dios te entrega escúchame pequeño hámster el éxito no te va a llegar a tu madriguera jamás un hámster sale de su madriguera muerto a menos que se vuelva tu descanso está cerca de ti está en el cielo cuando va a descansar cuando llega al cielo descansa mi hijo tranquilo allá va a descansar por ahora no descanse por ahora descansa en Jesús y hágale a producir a hacer cosas grandes a dejar una huella a impactar vidas a decirle a Jesús llegué al cielo con algo en mi mano hice algo para ti Señor no estoy hablando de cosas materiales estoy hablando de una vida que deja huella que quede imprimida en otros a través del poder de una vida constante de acción tú no eres un hámster bájate de la rueda de tu rutina emprende un camino hacia la gloria del amado de Dios deja una huella para tus hijos deja una huella para los que te miran escúchame hijo quien más corre no siempre es el que llega más lejos no siempre uno en la vida ve gente que corre mucho y no llegan a ningún lado y lo digo en términos no solo de ejercicio sino en la vida yo he visto hombres con habilidades capacidades sobrenaturales están hechos para hacer lo que sean y son ganadores pero resulta que no por correr se llega y digo yo me ha tocado ver hombres que no tienen habilidad para nada se consiguen un trabajo por ahí de celador en una en una compañía de watchman pues en una compañía y ahí con un machete y usted lo dice que futuro tiene ese pobre tipo pero ese tipo es constante no siempre por correr usted llega más lejos y el otro que es dueño de la vida que hace de todo lo echan de un trabajo lo echan del otro no da con esto no da con esto y el otro sigue con su machete ahí visto trabajando en su empresa va ahorrando se consigue una casa levanta a sus hijos va de a poco les da amor y cuénteme la película 40 años después el otro no tiene un hijo donde ir a visitar porque ni los hijos lo quieren mientras que el viejito lo tienen como un como una reliquia ahí en la casa todos el domingo van a visitar al viejo por este viejo tenemos vida este viejo nos pagó estudio este viejo y eso lo hizo llegar más lejos que el otro que era un avión completo un avión pero sin brújula tú no eres un hámster no puedes invertir tu vida en proyectos inciertos y experimentales mucho más cuando tú sabes que Dios te creó con un propósito claro y efectivo yo no quiero ser pastor de soñadores porque tendré que estar ayudándolos en su caída mañana yo quiero ser un pastor de gente sólida que dice señor allá voy allá voy pero eso esos 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 genios de momento Dios me mostró a los a las tres meses están pidiendo ahí con ser a los a los que estés decaído por estar luchando pero no por hacer bobadas en la vida o sea no tenemos tiempo para perder se imagina que diría Angie si yo le estoy cambiando el proyecto de mi vida cada tres meses se imagina que yo me levante mañana Angie el señor me mostró vamos a salvar México Angie va a rascar la cabeza este más enloqueció anoche que le pasó y la convenzo México México lindo y querido vamos México me compro un gorro y todo perfecto a los cuatro meses el espíritu me tocó Angie que le pasó el señor me mostró Venezuela hay que ir a liberarlo para ayudarle a ver tu chico oye este man está loco sabe si Angie es medianamente inteligente se baja del bus se baja del bus porque sabe con este soñador no voy para ningún lado todos los días me inventaré un nuevo destino porque no tiene destino no dejes que otros experimenten con tu vida con tu tiempo con tus hijos con tu salud con tus fuerzas no dejes que nadie experimente contigo abandónate en las manos de tu Dios renuncia a ser una mascota amparada por el mundo y determina ser un líder respaldado por el cielo prefiero ser un ratón viviendo en una casa para conseguirme mi comida que un pobre hamster corriendo en una rueda esperando a que le den un poquito de comida escúchame esto para terminar y nos vamos a casa un hamster es solo un ratón de mejor familia y eso es lo que hace la religión con la gente coge una rata blanca y la vuelve de mejor familia pero es que son muy hermosos muy lindos póngaselo al frente a un gato que el primer gato que lo vea se lo come por lindo que sea porque un ratón tú no eres un hamster despierta hijo te tengo noticias tú eres un león colócate de pie tú eres un león hecho para conquistar para ganar para avanzar para poseer el dios del cielo está contigo él te diseñó puso en ti todo lo que necesitas para vencer no dejes que el pasado no dejes que tus fracasos no dejes que el éxito de otros te saque de carrera mira tu señor mira los propósitos del cielo tú eres un león hecho para vencer tú no fuiste diseñado para ser mascota de nada ni de nadie tú fuiste diseñado para gobernar el mundo porque el dios del cielo te ha dado autoridad dale ese aplauso fuerte al señor oh aleluya fuerte ese aplauso te alabo bendiga 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 alabe a su dios alabe a su dios alábelo 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 mientras tú lo alabas se rompen cadenas se rompen estructuras mentales quiero orar por ti y quiero que le digamos señor asumo mi destino profético soy un conquistador sea honesto dígale el señor tal vez no lo sabía pero hoy me entero soy un conquistador que usted pueda decirle hoy las jaulas no son lo mío usted se imagina tratando de tener de mascota en la casa un león lo más fácil que pasa es que el león le acabe con la familia es por eso que tú debes saber lo que eres en dios ahora hay muchas mascotas grandes bonitas que parecen racialmente mejores que tú pero siguen siendo mascotas mientras que tú pequeñito y con la cara de rastrojo por encima eres un león un león conquistador a quien Dios va a levantar poderosamente cuanto desean decirle señor estoy listo para mi conquista yo no soy un hámster diga conmigo yo no soy un hámster no de rastrojo